Gracias 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 Dale 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tiemble Que tiemble Que tiemble Que tiemble Que tiemble Ay mujer Dime por qué Seguimos cero 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 Fuiste tú Vamos Rosy Malditado Dale Todo Todos 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 A ver Claudia Los brazos Rosy Todos Nos Que tiemble Te 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 Ya lo tienes, ya lo tienes. Ok, paredes. Última, fuera. Sube, sube, sube. A ver si. Observo mi mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tien, siete, ocho. ¿Lista, niña? Alegro aquí nomás. Acá. Y listo. Los brazos de acá, pero. Ya que vamos. Acá se queda, acá se queda.